Había una vez una rosa roja muy bella. Se sentía de maravilla por saber que era la rosa más bella del jardín. Un día comprendió que la gente la miraba solo de lejos y no se acercaba a ella. Se dio cuenta de que al lado de ella siempre había un sapo grande y oscuro y que era eso que nadie se acercaba a verla de cerca. Indignada ante lo descubierto, le ordenó al sapo que se fuera de inmediato. El sapo, muy obediente, dijo, está bien, si así lo quieres. Poco tiempo después, el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al verla totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. Le dijo entonces, vaya, que te ves mal. ¿Qué te pasó? La rosa contestó, es que desde que te fuiste, las hormigas me han comido día a día y nunca pude volver a ser igual. El sapo contestó, pues claro, cuando yo estaba aquí me comía a esas hormigas y por eso siempre eras la más bella del jardín. Muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos, más bellos, o porque simplemente consideramos que no nos sirven para nada. Todos tenemos algo que aprender de los demás o algo que enseñar y nadie debe despreciar a nadie. No vaya a ser que esa persona nos hace un bien del cual ni siquiera somos conscientes. Me encanta el libro, cuentos con alma. Valorar a una persona por su imagen es como no leer un buen libro porque no te gusta la portada. ¿No crees que es un sinsentido? Entonces, ¿por qué criticamos por el aspecto sin conocer a la persona? Por suerte, vamos paso a paso cambiando y entre todos y todas estamos haciendo un mundo mucho más feliz. Sé siempre inquebrantable, impensible en el camino. Pásatelo, pirata. Nos vemos, ¿dónde nos vemos? En los bares. Chao, familia.